Google se acaba de adelantar a algo que ChatGPT prometió hace nueve meses y todavía no implementa, incluyendo en uno de sus chatbots gratuitos una función que revoluciona por completo el trabajo con generación y edición de imágenes con inteligencia artificial y que permite, por ejemplo, crear historias ilustradas en base a un solo prompt y en pocos segundos. ¿Cómo hacerlo? Yo ahora te lo muestro. Usa la inteligencia A este ChatBot que estoy mostrando en este momento y sobre el cual ya he hecho videos anteriormente, puedes acceder con el link que te dejo abajo en la descripción y su nombre es iStudio y permite experimentar con distintos modelos de Gemini, como dice acá arriba de mi cabeza, acá arriba a la derecha. Si tú despliegas aquí el menú vas a poder ver distintos modelos de Gemini, pero yo ahora elegí Gemini 2.0 Flash Experimental porque este es el que te permite hacer todo lo que vamos a ver ahora. Entonces, una de las primeras cosas que me gustaría destacar es que este nuevo modelo puede trabajar con imágenes reales también, no solo con imágenes que genere el mismo. Y esto, ¿por qué funciona tan bien? ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Mientras le voy a dar una instrucción acá, sigo explicando y vamos a ver que trabaja bastante rápido, vamos a decirle, cambia el color de la polera a rojo, pongámosle. Bueno, es que ahora como este chatbot genera sus propios outputs como imágenes, no se conecta a un tercero, digamos, a otro generador de imágenes, mira, interviene directamente las imágenes de mucho mejor forma, ¿sí? O sea, pero mira, mantiene los pliegues de la ropa, ¿sí? Bueno, ni hablar de que mantiene el fondo, etcétera. Y sobre esto tú puedes seguir haciendo cosas, ¿sí? O sea, puedes decirle, cambia el fondo por ondas de energía, pongámosle. Y lo echa a correr. Todo esto lo estamos viendo en tiempo real. Mantiene toda la estructura, o sea, ni siquiera la estructura. Mantiene la foto real, ¿sí? No hace una copia, no lo traslada a instrucciones escritas. Es mi misma cara, es todo. Y aquí la introducción no la entendió por completo, o quizás no como yo me lo imaginaba, pero algo le puso ahí de ondas de energía. Aclarar en todo caso, no sé, porque algunos quizás están leyendo aquí .png, quizás esto da imágenes de muy alta calidad, es que no. La verdad que son imágenes como de 200 kilos, pero esto está recién en fase experimental. Cuando empiece a funcionar con imágenes más pesadas va a ser increíble. Y como te digo, de aquí para adelante tú puedes seguir pidiéndole y editando esto, no sé si hasta el infinito, porque la verdad, como podemos ver también aquí arriba de mi cabeza, tiene pocos tokens, ¿sí? 32.768 tokens. Aquí ya no gastamos 797 en estos primeros cambios. Pero una última experimentación. Cambia el color de la polera ahora a verde y cambia el fondo por un estadio. Vamos a ver, no perdemos nada con experimentar. Y esto en tiempo real, digamos, porque, o sea, es que mira la velocidad a la que trabaja, ¿sí? Justamente. Es parte de que genere sus propios outputs, ¿sí? Y sigue manteniéndome. La verdad es que la cara se ve un poquito más fea. Es que, claro, como la imagen no es de muy alta calidad, pero los pliegues de la polera, el diseño, todo, bueno, mi cuerpo. Y cambió. Increíble, ¿no? Veamos ahora otros ejemplos de qué se puede hacer con este iStudio Gemini 2.0 Flash experimental. Ahora le pedí que hiciera la imagen de una torta gigante en medio de una calle. Bueno, la hizo a la velocidad que ustedes están viendo. Y, claro, esto generado con inteligencia artificial, todavía de baja calidad, pero mira, sí, está bastante bien. Esto llegaría a cargar por lo demás. Y sobre esto también tú puedes seguir pidiendo distintos planos, por ejemplo. Entonces, o agregando más cosas. Yo le voy a poner, haz una imagen cenital de la torta. ¿Ya? Esto a veces resulta, no voy a decir perfecto, pero mejor que otras veces. A veces mantiene solamente la torta y cambia un poco la calle. Aquí está bastante bien, aunque como que le metió un poco el cruce, pero podemos ver aquí el auto amarillo, el otro auto. La verdad es que lo mantuvo bastante bien, aunque le metió también un Happy Birthday que antes no tenía. ¿Ya? Ahora vamos a ponerle, agrega un segundo piso a la torta. Y todo esto, además, se lo estoy dando en español, como puedes ver. Y funciona, pero como tú estás viendo, ¿sí? Algunas veces seguramente te va a fallar como todo esto, sí. A veces no funciona perfecto, pero excelente. Le acaba de agregar un segundo piso. Mantiene todo el entorno, todo lo demás. Y todo desarrollado en una conversación. Tú también le puedes pedir un auto desde distintos ángulos. Como decía, un personaje de la espalda, desde arriba. Yo la verdad es que he estado experimentando mucho. Y para mostrar solamente uno de los resultados que más me gustó, este, mira, de un robot de oro le puse. Y que de ahí así partí, con el primer plano de la cara, partí haciéndome eso. Luego le pedí el cuerpo entero, ya me hizo el diseño entero. Se parece claramente así tripio, ¿cierto? Pero le puso también algunas antenas, algunos detalles aquí en el brazo. Y ahora también hazlo de lado, hazlo de espaldas. Y tienes el personaje completo. Mencionar brevemente que esto de entregarle imágenes o hacer algunas ediciones en imágenes, ChatGPT sí lo tiene, pero nunca lo ha implementado con consistencia de personajes y generando sus propios outputs sin que no sea una imagen que uno le entregue. Aquí, por ejemplo, yo le entregue esta imagen y le dije devuélvela en blanco y negro. Y lo hace, ya. Y esto lo hace, ¿verdad? Casi que desde el comienzo. Ya también puede generar imágenes ChatGPT, pero aquí se conectó con Dali. Veamos ahora cómo generar un cómic breve o una historia ilustrada con un solo prompt. El ejemplo más rápido y más asegurado también, porque la verdad es que esto, en la experiencia, la breve experiencia que he tenido yo usándolo hoy día, porque esto salió hace un par de días nomás, es que muchas veces aquí te pone restricciones. Si tú le pides un niño o figura humana o, no sé, Batman, por decir algo, como que todo hace saltar como las alarmas. Lo más fácil es poner aquí Visual Story, ¿sí? Y que genere una historia como de ejemplo, el solo. Pero también te voy a mostrar otros casos de éxito que yo tuve entregándole un prompt en español. Esto es simplemente... Mira, tiende a ser siempre lo mismo. Antes también, cuando le puse el de ejemplo, me tiró prácticamente el mismo prompt, ¿sí? Como la historia de Barnaby, el cordero. Las imágenes, por supuesto, son distintas. Las va generando en el momento. No la está sacando de una base de datos, por supuesto. Pero mira, ¿sí? La historia de ejemplo, a la velocidad que lo acabamos de ver, él creó una historia ilustrada, mantiene el cordero, aunque le cambió a veces un poco el estilo, ¿sí? Digamos que esto todavía sigue estando experimental. Pero eso es así de simple. Así de simple. Mira, y tiene varias escenas. Yo hasta aquí lo que mejor me resultó fue explicitarle que me hiciera historias con cuatro escenas. Aquí un ejemplo de una historia que yo generé ahora un poquito antes de empezar a grabar el video. Le puse, genera una historia que tenga seis escenas, slash momentos, sobre el rey de los perros en estilo caricatura 3D. Para cada escena genera una imagen, ¿sí? Y él empezó aquí, le puse un título, Rufus el rey buenazo. Partió con escena 1, el nombramiento inesperado. Empezó a contar la historia, generó la imagen. Aquí escena 2, el primer edicto real. Que si a ti te llama la atención que no es el mismo perro, y esto uno esperaría, ¿cierto? Que hubiera consistencia en los personajes, como yo dije. Es porque la escena, así lo dice, dice. Un bulldog francés preocupado, se acercó, quejándose de que lo... ¿Ya? Es otro personaje. Aquí también, otros personajes. Pero cuando vuelve al perro, es el mismo perro. Y sigue contando la historia. Y aquí en verdad se tuvió al último, no me hizo las seis escenas. Por eso te dije, yo después estuve probando para entregarle hasta cuatro escenas. Me lo hizo casi siempre perfecto. Aquí, por ejemplo, que le pedí una historia con imágenes que tenga cuatro escenas, con una imagen por cada escena. La historia debe ser sobre una rana que va a la playa, y las imágenes deben ser estilo animación cartoon 3D. Y me hizo también escena 1, y ahí empieza la ranita. Renato le puso escena 2, va en el bus. Escena 3, ya va camino a la playa. No está tan perfecto, pero listo. Cuenta la historia de que llegó a la playa. Y esto mismo, tú se lo puedes pedir en estilo cómic, se lo puedes pedir en... no sé cuánto será. Yo la verdad es que me imagino que debe ser más o menos infinito. Yo vengo jugando, como te digo, hoy día en una tarde, y dije, tengo que hacer el video de inmediato, porque está, pero es que es demasiado buena. O sea, ver cómo te tira personajes consistentes. Aquí, por si acaso, en todo caso, los diálogos son inventados. Son puras palabras falsas. Lo que está bonito, sí. Y que se puede trabajar también después encima, son justamente los diálogos, porque los dibujos y la consistencia de los personajes y todo, bastante buenos, ¿cierto? Y así para adelante. O sea, esto, cuando haga imágenes de alta calidad, va a cambiar ya por completo. Va a ser una competencia, depende hasta dónde llegue la calidad, pero para mi journey y para todos los generadores de imágenes, porque facilita demasiado el trabajo de edición como acabamos de ver. Si llegaste hasta aquí, te invito a dejarme un like y un comentario diciéndome qué te pareció este video o alguna sugerencia para futuros videos. También te invito a contactarme si quieres tener clases particulares sobre algún modelo de inteligencia artificial conmigo. En la descripción de este video puedes encontrar un link a mi sitio web y ahí mi WhatsApp. ¡Usa la inteligencia!